Ay, Caminito, te rieles, el arco te estás haciendo Y yo que me desespero por ver el amor que tengo Ya me cansé de contar los cosas que van pasando Y ahora me pongo a pensar si me estarán esperando Y nos sigue sonando si todavía no llegamos ¿A qué diablos vas gritando? ¿Quién se divisan las lomas que están cerca del conterero? Ya nos vamos acercando, siento que me desespero Ya vine y adiós, te sigo Te traje un anillo de oro para pasarme contigo No, 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 no. Gracias por ver el video.